Yo intento dar mi fidelidad al cien por cien, cada año y cada día que pasa. Lo vives intensamente porque lo sientes de verdad. Desilusiones tienes y descaezas y lamentos tienes, pero el sentimiento va por su camino, no se puede perder. Cuando peor está el equipo, más siento que tengo que estar ahí. Se me anublan los ojos, se me ponen la carne de gallina. Yo he nacido para ser de Valencia y si no, no hubiera nacido. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.